Hola, soy Elsan Marilto, soy empresada de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Viera, porque fue recomendada como una escuela de excelencia aquí en Playa del Carmen, ya que yo venía de Atapulco, que entonces al buscar me recomendaron esta escuela de mi cuerpo en la carrera. Mis métodos profesionales ser mi propia jefa de mi propia empresa, porque ellos nos ayudan, nos inculcan a que nosotros podemos hacer nuestros propios jefes y no necesitamos como que nos ayuden a emprender en negocios y como quitarnos ese miedo de que sí podemos y que los obstáculos que se nos puse en el camino nos podemos saltar sin temor a caernos. La verdad, yo cuando entré a esta universidad fue muy difícil porque nunca yo había estado lejos de mi familia, entonces yo aquí en la universidad viviera, aprendí mucho, hubo maestros que la verdad fueron muy lindos, casi la mayor parte de los maestros se portaban muy bien y hubo mucha comprensión a tanto entre el trabajo, entonces ellos comprendían mi situación ante que yo trabajaba, salía muy tarde de mi trabajo, entonces a las tareas, ellos me apoyaban demasiado. Conocer personas que la verdad ahorita puedo decir que son artistas muy grandes como profes y maestras también, que la verdad me abrieron su corazón y puedo tener la confianza con ellos de decirles y contarles la situación en la que estoy pasando y ellos sin ningún problema de comprensión. Pues que les echen muchas ganas y que cumplan sus sueños, que la verdad la universidad viviera los ayuda a dar ese paso enorme que ustedes quieren dar en la vida sin temor a que se caigan, se derrotan, tenganle confianza a sus profesores, abren y nunca se queden callados.